Soma, luna, eran grandes ciudades En un tiempo, un deseo La suena, suena, las destruyó ¿Dónde está? Soma, luna, eran grandes Sus manos, su libertad No en día no se ve Este Dios, sus maldades, las vivos ¿Dónde está? Soma, luna, eran grandes Sus maldades, las vivos Hoy en día no se ve Este Dios, sus maldades, las vivos El mundo, sus maldades, las vivos El mundo, sus maldades, las vivos Hoy en día no se ve Este Dios, sus maldades, las vivos El mundo, sus maldades, las vivos El mundo, sus maldades El mundo, sus maldades, las vivos 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 El mundo, sus maldades, las vivos